Bien, primeramente comentarles que la obra de la infraestructura nueva de nuestra institución Bellavista se encuentra ya en un 95% de avance, ya está con el equipamiento previsto. Hay algunas consideraciones que de repente no estaba establecido dentro del proyecto que se tuvo para la construcción. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, en el tercer piso es un piso administrativo donde va a funcionar el aula de innovación pedagógica, va a funcionar lo que es la dirección, la biblioteca y todo este piso tiene bastante equipamiento tecnológico. Entonces, nosotros hemos visto la posibilidad de ponerle rejas. Por ejemplo, para ese piso no está establecido las rejas de seguridad y nosotros queremos brindar la seguridad a todo este equipamiento de mobiliario y de equipamiento tecnológico que va a haber, queremos darle la seguridad desde el día siguiente que nos entreguen la obra. Entonces, en ese entender es que se ha consultado a los padres de familia para que ellos puedan poner una cuota o de repente hacer una apoyada y poder solventar estos gastos que se va a tener con la colocación de estas dos rejillas, ¿no? Que va a ser en cada, en el ingreso al tercer piso por ambos lados. Sin embargo, ellos mencionan que también les tienen previsto cobrar una cuota de 20 soles para lo que es equipos multimedia, lo que es data. Ya, ya. Este, tampoco dentro del proyecto no está considerado el equipamiento con los datas en cada salón. Entonces, nosotros tenemos previsto, hemos tenido un conversatorio con los docentes de aula en el mes de marzo ya para que se implemente con estos equipos data en cada aula. Son 12 secciones, 12 aulas. Para las 12 aulas se tiene establecido comprar que tengan cada aula su data, ¿no? Entonces, ustedes saben, ¿no? El costo que nosotros hemos cobrado por matrícula ha sido de 15 soles. Y este costo está subvencionando por el momento, por ejemplo, el pago de agua y luz que hacemos en estas instalaciones, ¿no? Ustedes saben que la UGEL solamente paga agua y luz con respecto a lo que es la instalación de allá, de nuestra institución, pero nosotros estamos en otro espacio. Entonces, tenemos que pagar nosotros eso, ¿no? Entonces, aparte de eso, tampoco está considerado dentro del proyecto las instalaciones de agua y desagüe que estamos haciendo. Instalaciones de, por ejemplo, ahora nos han solicitado que hagamos instalación de trifásico en cuanto a lo que es luz. Y hemos ido a hacer las cotizaciones respectivas a Electro Puno. Y Electro Puno nos dice que necesitamos una subestación. Una subestación está valorizada de 70 mil soles. Entonces, ahora nosotros para esa subestación estamos haciendo gestión con la municipalidad para que ellos hagan el proyecto. El proyecto para una subestación solamente, solamente el proyecto nos cuesta 3 mil a 4 mil soles, ¿no? Ahora, materiales nomás para esta subestación cuesta 70 mil. Entonces, nosotros tenemos que también ver, prever eso, porque nos han indicado Electro Puno que no nos van a hacer las instalaciones de trifásico porque nosotros pasamos el consumo de 45 watts. Y a partir de 20 watts se necesita una subestación que no está considerado dentro de la construcción, expediente técnico, la construcción nueva de nuestra institución, ¿no? Es por eso que nosotros estamos tomando las previsiones del caso para que esta obra, al momento de ser entregada, tenga pues uso respectivo. Y no estemos con faltas, ¿no? En lo que es este, de repente, instalaciones de servicio de energía o el servicio de agua y desagüe, ¿no? Porque estamos haciendo otras instalaciones también en lo que es desagüe y agua. No estaba previsto también eso. Entonces, son varias necesidades que actualmente, viendo ya el acabado de la institución educativa, con las que vamos a contar. Son varias necesidades. No solamente es las rejillas, no solamente es de repente esto de la subestación. También tenemos otras necesidades internas dentro del aula, ¿no? Por ejemplo, se nos está entregando solamente un estante y nosotros tenemos dos turnos. Necesitamos dos estantes. Entonces, tenemos que también nosotros, como institución educativa, poder hacer el equipamiento al 100% de todas estas necesidades que se nos están presentando. ¿Han tenido ustedes acceso a lo que es el expediente técnico? ¿Cuántos escritorios? Sí tenemos. Y están cumpliendo con lo que está en el expediente técnico. Y justamente nosotros hemos visto la necesidad desde la lectura del expediente técnico, ¿no? Preveendo eso. ¿Por qué? Porque en el expediente técnico, por ejemplo, dice dos estantes. Porque son 12 secciones, 12 aulas, ¿no? Pero nosotros tenemos dos turnos, son 24 secciones. Entonces, para 24 secciones vamos a necesitar otros dos estantes más. ¿No? Entonces, para comprar esos dos estantes, no va a alcanzar los 15 soles que han puesto de cuota en la PAFA a un inicio del año escolar para ir en la matrícula. Entonces, tenemos que hacer apoyadas, tenemos que pedir cuota. Porque de dónde más sale el recurso, ¿no? Estamos haciendo también nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, conjuntamente con la PAFA, también nosotros estamos haciendo gestión para que de repente nos puedan donar, ¿no? Se ha hecho una gestión a Proniel para que nos puedan donar las pizarras interactivas. Así mismo, también se ha hecho, se ha presentado este mismo documento a la municipalidad. Se ha presentado también al gobierno regional, mediante la Dirección Regional de Educación, ¿no? Entonces, también se está gestionando, ¿no? Entonces, de una que otra parte siempre lograremos algo, ¿no? Pero por el momento, las necesidades más prioritarias las van a tener que cubrir los padres de familia, ¿no? Bien haciéndolas apoyadas o bien poniendo una cuota, que es una cuota mínima, ¿no? Estamos solicitando solamente 20 soles, ¿para qué? Para que se puedan comprar estas datas, porque las datas sí van a ser urgentes, de necesidad urgente. Tenemos una nueva infraestructura y seguir utilizando pizarra y plumón. Entonces, nosotros queremos darle también el uso de estas datas, ¿para qué? Para que los docentes también puedan hacer buenas sesiones de aprendizaje y el estudiante también pueda captar, ¿no? Ustedes saben, hay veces los medios audiovisuales es donde captan mejor el estudiante, ¿no? Entonces, queremos prever eso. Sin embargo, el malestar de los padres de familia ha sido que, ¿por qué nos quieren cobrar antes estas cuotas si ni siquiera nos han entregado la infraestructura? Nosotros queremos ver todavía. Estamos preveniendo. Eso ha sido el malestar y las denuncias que han hecho los padres de familia. Ya, es que nosotros estamos preveniendo. Nosotros no podemos tomar decisiones una vez que nos entreguen la infraestructura. Estaríamos esperando cuánto tiempo. ¿Y qué tal si en la espera de este tiempo sucede algo? ¿Hay robos o algo? Porque nuestra institución educativa está insegura. Está insegura. Cualquier momento se pueden entrar los ladrones. Justo está en las faldas del cerro, ¿no? Ustedes han visto la nueva infraestructura. Se pueden entrar y todo el equipamiento nuevo que tenemos puede existir un robo. ¿Y qué hacemos? O sea, tenemos que tomar nosotros acciones de prevención. Son acciones de prevención que estamos tomando, ¿no? Entonces, esa es la decisión que se ha tomado. No solamente a partir de repente de la opinión de la PAFA y la dirección, sino esto ha sido en una asamblea que hemos tenido nosotros en el mes de abril. Hemos tenido una asamblea general y ahí es donde se ha tomado esta decisión. Y así mismo también en consulta con los maestros, ¿no? Quienes han sido ellos los pioneros en hacer esta propuesta y en tomar estas decisiones, ¿no? Nosotros hace momento, por ejemplo, tenemos cinco datas. Solamente nos falta comprar siete datas. Y a ese costo estamos sacando ese presupuesto de 20 soles la cuota. Que incluso no va a alcanzar, porque las instalaciones de estos datas lo va a hacer, por ejemplo, con la cuota que se ha cobrado de APAF. Con eso se va a hacer la instalación, todo lo que es cableado, las rejillas y todo eso. Que también es buena cantidad de dinero que vendrá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!